Perdón, se me fue el nombre. ¿Cuál? El de Reyes, ¿cuál era? Es el que más rápido prendió y a ver de Abraham. Y la tarde. No voy a hablar porque estoy grabando. Tranquila, Cristina. No le ponemos un fin a la mañana, se nos hace un fin. ¿Qué caballo dice Cristina? Que vaya algo así, está juntando. Sí, el de... Don Humber. Ay, perdón. Gracias. Ya no le hiciste nada más que suave nomás. Está bien, está bien. Dura, sí, 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 está bien. 34, 3, pero fácil. Con Humberto. Ah, por él sí. 41 parando.